¿Cuáles son los trabajos realizados en el grupo MATE? La agenda que tenía prevista es empezar con un especie de prefacio medio personal, mostrando un poco cómo llegué a estos temas y cuál fue mi carrera en esto, creo que puede ser interés para los pibes. Después, focalizarme ya en matemática para Internet, algunas cosas que... una selección de temas de matemática y de sus aplicaciones a Internet. Una mirada más corta a algunas cosas de la red de potencia que estamos haciendo últimamente y después concluir. Entonces, empiezo por el prefacio este. Y yo pensaba, cuando me invitaron a esto, me retrotraje a cuando entré a esta facultad en 1983, con qué visión venía de lo que iba a ser. Y mi visión era muy vertical. Yo iba a estudiar matemática con el rigor máximo, después iba a estudiar física con fundamentos matemáticos, después iba a desarrollar ingeniería arriba de eso. Y eso es lo que me proponía, además, el ciclo básico de la facultad. Y yo encantado. Yo venía de secundaria con mucha matemática, había tenido a Julio Borges de profesor, en fin. Entonces, yo era un fundamentalista. Quería del épsilon delta justificar todo hasta arriba. Por supuesto, la vida me cascoteó, traté de representar ahí un poco una cosa más entreverada, que es lo que es la mezcla de estas disciplinas. Hay otras también que están afuera en el dibujo. Es imposible axiomatizar la ingeniería a ese nivel, lo fui descubriendo. Igual la exigencia salta de rigor de ingeniería, porque las cosas tienen que andar. Y sobre todo me interesa focalizarme que no todo pasa por la física. Yo sé que hay gente acá que se dedica a la interfaz entre matemática y física, y es muy interesante. Pero para llegar a la ingeniería, las dificultades a veces no vienen de la física, sino vienen de la complejidad de los sistemas. O sea, con componentes físicas simples y conocidas, uno arma sistemas muy complicados y después hay que entender cómo funciona. Y la dificultad no está en los modelos del pedazo, sino en el modelo del conjunto. Entonces, eso es un poco lo que más o menos va a ser el tema de la charla de hoy. Bueno, ¿a qué me dediqué con esta...? Bueno, a ver, va a llegar la gente. Buenas. Vamos a dejar a que se... ¿A qué me terminé dedicando? Bueno, terminé haciendo las dos cosas, matemática y ingeniería eléctrica. Hice los dos títulos, me tomé ocho años, una cosa que uno hace de joven. Incluso dentro de la matemática fui deambulando un poco. Empecé por análisis funcional, los cursos que daba Rodívar Oceano cuando acababa de volver del exilio, algunos con el leva. Y buscando compatibilidad con la ingeniería, bueno, eso tiene relación con el tratamiento de señales, ingeniería eléctrica, que uno ve las señales como elementos y los sistemas como operadores. Después dije, no, yo quiero algo más aplicado, porque el análisis funcional se voló demasiado. Me pasé a la probabilidad. Aprendí de Enrique, de Mario Shevor, de Ricardo, no sé si anda por ahí, y de Gonzalo Pérez. Hice la monografía de la iniciatura en eso. Y también por el lado de ingeniería hice telecomunicaciones, que es un lugar que se aplica mucho a la probabilidad. Proceso de tocaste. Terminé después igual entrando, en el INMERLE estaba hace mucho tiempo, pero terminé entrando en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, hacer control. Y control es un área donde se utiliza más bien técnicas de ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos. Recuerdo que Jorge Levoitsch nos armó una especie de curso a medida para la gente de control, con Eleonora, con Pepe Viete, gente así para enseñarnos un poco del sistema. Así que, deambulé por muchos lados, en los dos lados del mostrador, hasta que uno se vaya del otro lado y se le acaban las pavadas y tiene que elegir algo en qué enfocarse. Yo terminé en Caltech, que trabajaba en control robusto. Y curiosamente, había un matching que yo no había esperado, que es que las técnicas que terminé usando en mi otro lado eran más de análisis funcional que otra cosa, aplicadas al control. O sea, una teoría de operadores aplicada al control. Incluso en mi tesis encontró una forma de aplicar, en la versión del tema de Hanbanag, un espacio medio raro para probar una cosa. O sea que, curiosamente, lo que primero había empezado fue lo que más terminé usando en mi tesis. Pero después, claro, la vida sigue y uno termina cambiándose de varios temas. Y entonces, todas estas cosas han aparecido en la vida futura. Y creo que el mensaje es, si uno va a hacer matemática aplicada, no puede estar casado con una subdisciplina, yo soy un probabilista aplicado y no me muevan de acá, porque a veces la aplicación pide otra cosa. Y creo que vamos a ver eso en lo que sigue. Bueno, suficiente de introducción, vamos a hablar un poquito de redes. Hoy en día habla de redes, todo el mundo piensa WhatsApp o algo así, ¿no? Uno dice redes. O sea, un sistema de conectividad alta con una estructura complicada que habría que tratar de entender a través de teoría geográfica de grafos o grafos aleatorios. Incluso abundan modelos de cómo se genera espontáneamente la complejidad en base a interacciones locales. Entonces, es un área muy fascinante que no desmerezco para nada, pero no es el área que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos en redes de ingeniería, donde hay más estructura que esa. O sea, estos noditos no son una entidad de agente abstracto, sino que son sistemas físicos, con sus ecuaciones dinámicas, por ejemplo, en la red de potencia. Los enlaces no son tampoco conectividad abstracta, sino que son caños que tienen capacidad de transporte, por ejemplo. Y la red no surge espontáneamente, o por lo menos no solo espontáneamente, sino que hay mucho diseño metido adentro. Entonces, para enfatizar este último punto, tomen, por ejemplo, internet. Estos son unos mapas de internet que hace este centro CAIDA. Este es viejo, pero tratan de representar, en cada puntito sería, en este caso, un sistema autónomo. Es como Antel, es un puntito acá. Y toda la conectividad es la cantidad entre los operadores de internet. Los que están más hacia el medio son los que están más conectados. Y los que están en la periferia son los que tienen menos conexión. Y uno quiere transportar extremo a extremo en ese mundo. Parecería, por ejemplo, que podría ser un sistema que se genera espontáneamente a partir de conexiones mutuas. Pero si uno mira adentro, hay mucha jerarquía. O sea, hay gente que diseñó sistemas de alta velocidad para adentro, después se conectan a ellos. O sea, ya empieza a haber cosas que no son puramente espontáneas, sino diseñadas. Si uno mira adentro de una de estas redes, empiezan a haber una cantidad de estructura, de equipos, de enlaces. Muy complicado. Y también hay componentes físicos variados. Hay fibra óptica, hay inalámbrico, hay cable. De los cuales uno podría también... Hay desafíos de modelado, pero como el mensaje de mi charla de hoy es aceptemos que estos problemas de sistemas son entendidos y son abstraídos. Igual aún hay una complejidad grande en entender el funcionamiento colectivo y ahí es donde hay desafíos para la matemática. Bueno, eso es un poco la introducción que había pensado. Voy a pasarme a hablar de tres temas dentro de esos y distintas técnicas. Y quiero empezar por la teoría de colas, porque ahí es donde empezó todo. En el sentido de que si uno se remonta a 100 años atrás, cuando empezaron las redes telefónicas, la primera matemática que se aplicó es la teoría de cola. Erlang fue el que introdujo la nación del tema de teletráfico, que es utilizar procesos aleatorios para modelar sistemas que sirven clientes como las telefónicas. Voy a extraer una cola de las colas que se han estudiado, que se le llama la cola MM1, y comentar brevemente qué es. Las M son una notación media rara, pero traduzcan M como distribución exponencial. Entonces, la primera M quiere decir que los arribos son un proceso de poisson, o sea, tienen tiempos entre arribos exponenciales independientes. La segunda M es el tiempo de servicio, que también en este caso se asume exponencial independiente. Y el 1 es un servidor solo. Bueno, este proceso tocastico se modela relativamente sencillamente como una cadena de marco de tiempo continuo, cuyo espacio de estados es la ocupación de la cola, y que tiene el diagramita de transiciones de la cadena de marco. No voy a abundar en esto, pero es un problema, se resuelve la cadena, se ve cuando es estable o ergódica, y se puede calcular, por ejemplo, la distribución estacionaria de ocupación de la cola en régimen. Un problema clásico. Bueno, uno podría pensar que con esto, uno podría armar redes más complicadas, redes de colas. De hecho, este punto de vista tuvo su influencia en el desarrollo de las redes de datos, en particular internet. Kleinrock es uno de los pioneros de internet en los años 60, era un teórico de colas. Y en particular, esta gente abogaba por lo que son las redes de paquetes. Bueno, es un teórico de cola. Perfecto, sí. Sigue ahí. Vivo y coleando. Esta gente abogaba por lo que se llama la red de paquetes, que en lugar de reservar conexiones extremo a extremo, dividamos los archivos en paquetes y los vamos mandando en pedacitos y se va mezclando lo de todos los usuarios en la red y ahí se aprovecha mejor la infraestructura. Y ahí hay bastante filosofía de aleatoria en esa cabeza de dividir las cosas en paquetes. Sin embargo, cuando llega el momento de hacer modelos matemáticos, resulta que estas redes de colas MM1 no tienen solución sencilla, salvo casos muy simples. Entonces, parece que uno no puede hacer mucho con esto. Más aún, las tasas de transición que uno asume en general en la cola MM1, que son constantes, resulta que en las redes como Internet va a haber que asumir que son variables. Y ahora explico eso. Cuando uno tiene una red como Internet y manda paquetes extremo a extremo, ¿cómo sabe esta computadora a qué velocidad va a transmitir? Lo más rápido que pueda, porque el tipo quiere su archivo lo más rápido posible, pero lo más rápido que pueda sin congestionar la red. Y como la red es muy complicada, es difícil saber cómo controlar a todas esas fuentes. Entonces, en la ausencia de teoría, entran los hackers. Entonces, por allá por los años 90, los 89, 90, que había habido algunos episodios en la primera Internet de congestión, colapso de congestión, apareció uno de estos diseños, que es un tipo que se llama Van Jacobs en el año 90, que propone un procedimiento que es, yo voy aumentando la velocidad, estoy afuera, voy a poquito aumentando, 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 hasta que detecto que se perdió un paquete, o sea, que interpreto que hay en congestión y ahí reculo rápidamente y sigo para arriba. Bueno, eso más o menos funcionó y por eso tenemos Internet, pero no fue diseñado con ninguna teoría atrás. Se impuso por evidencia experimental, aunque después en retrospectiva tuvo algunas consecuencias inesperadas de cómo se asignan los recursos, cómo andan si la red es muy rápida, cómo es la justicia entre usuarios, todo ese tipo de cosas no fueron diseñadas, pero terminan, de alguna manera, dependiendo de esto. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer matemática en eso? Ya les dije que la teoría de Collas no parece muy prometedora. Bueno, vamos a... hay un escalón más arriba de resolución y pensemos en lo que llaman modelos de fluido. Tratemos de pensar que los paquetes son como átomos, moléculas, y estamos tratando de modelar, no el paquete individual, sino la tasa de transición, como si fuera caudal de agua en un caño. Y entonces una cola, en ese sentido, es simplemente un sistema que tiene esta simple ocasión diferencial. La derivada de la cantidad de la cola es la tasa de entrada menos la tasa de salida. La única complicación menor es que si la cola se vacía, si B es igual a 0, ahí hay una discontinuidad porque la cola no se puede volver negativa. Entonces, ahí tomo la parte positiva de R menos C. Pero este modelo es natural, se aplica también a tasas variables, que es lo que queremos para el... Entonces, visto desde más lejos, parece que uno podría manejarse con este tipo de modelos. Si uno es un... Viene de la teoría de colas y dice, bueno, pero ¿cómo justifico este modelo desde las colas? Bueno, si uno quiere atar los dos mundos, hay unas cosas que se llaman límites fluidos, límites fluidos por escalado, donde uno piensa en la cola MM1, y dice, bueno, si la condición inicial es muy grande de una cola, y escalo el tiempo también, y después renormalizo todo por M, el proceso que se genera sería la cola MM1 iniciada lejos en punto M, en tiempo MT y dividida por M, eso se puede demostrar que converge uniformemente sobre compactos en probabilidad a una solución de una cuestión diferencial como esa. O sea que eso es una forma de atar los dos mundos. Pero uno no tendría por qué, para aceptar el modelo de arriba, crear el paso de abajo. Uno podría partir del modelo de arriba. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo recomiendo de tiempo, porque no tengo reloj a la vista. Bueno, entonces vamos a ver si podemos, perdónen el cambio de idioma, voy pasando de inglés al español, por transparencia que fui juntando. Queremos ver cómo hacer control de congestión, que es este método que estamos hablando, en una red. Supongamos que cada fuente y su paquete van por un solo camino, que es una simplificación, pero tomémosla hoy. Y entonces lo que estamos tratando de controlar son las tasas de transmisión de cada fuente. Y tenemos un modelo muy sencillo, que es decir, bueno, por un enlace que está por acá adentro, pasan una cantidad de estas rutas, estos caminos. Y yo simplemente agrego los caudales de agua que ponen todas las fuentes que mandan paquetes por ahí. Esta es la sumatoria que está acá, donde la matriz está R, es una matriz de incidencia, que tiene unos y ceros, y dice, bueno, es uno si el enlace L está en el camino de la fuente Y. Entonces, sumando todo eso, tengo una relación que me dice, bueno, cómo se propaga la transmisión adentro de la red. Después, dentro de cada uno de estos enlaces, hago un modelito de una cola como el que acabamos de ver, un tanque de agua. Simplemente la capacidad del enlace está fija, supongamos, lo que entra menos es lo que sale, saturado es la cola. Entonces yo me probo la siguiente pregunta, ¿cómo podríamos diseñar un control, que es una ley realimentada que me dice cómo controlar la fuente de rey en base a información, pongamos, de las colas que yo paso a lo largo del camino, de forma a lograr un comportamiento deseado? Entonces sería sustituir esta función acá, después sustituir esto acá, y llega una ecuación diferencial ahí, que tiene estado o dimensión tanto como el número de rutas de la red, y que tiene esta expresión acá, lo único feo que tiene es esta discontinuidad, y la F que está por ahora sin definir. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer que esto ande bien? Y acá viene el punto de vista de los ingenieros que es casi lo opuesto de los dinamistas. A los dinamistas les encanta que haya una dinámica sencilla que produzca extractores extraños, caos y todo lo demás. A nosotros nos gusta una red complicadísima termina en una dinámica bien aburrida con un punto de equilibrio estable, el tractor global. Eso es lo que nos gustaría. Pero no cualquier atractor global, nos interesa que en el equilibrio, por ejemplo, sea eficiente. ¿Qué quiere decir que sea eficiente? Que ninguno de los enlaces se desborde, eso es natural, pero que además no se puede ir más arriba, o sea que todas las fuentes tengan en su camino un enlace por el cual es cuello de botella, no pueden subir más. Entonces es un criterio de eficiencia. Otro criterio, también nos interesa cierto criterio de justicia, porque no está bueno que una fuente se lleve una cantidad ancho de banda grande y la otra no se lleve nada. Y lo difícil de esto es que querríamos que esto funcionara sin conocer, sin depender de la matriz esta R que lo da la conectividad, porque nadie sabe realmente por dónde van los paquetes de la red de todo el mundo. Entonces querríamos poner una función F acá que garantice que logre un equilibrio global con todas estas restricciones y para cualquier R. Ese es el problema de diseño de control de combustión. Muy bien. Ese fue el que se obtuvo una propuesta y una solución en los fines de los 90, en los trabajos de Frank Kelly. Frank Kelly es un... También es un tipo de persona que viene de la teoría de colas, pero se dio cuenta que para este problema había que hacerlo con modelos de este tipo de fluidos y tomó elementos de la economía matemática para el problema, que es el siguiente. Dijo, bueno, supongamos que existiese una función, que se llamaba función de utilidad, creciente y cóncava, que me dice cuánta felicidad recibe la fuente I por recibir un write array. Y vamos a suponer que hay alguien que quiere maximizar el bienestar de toda la red, o sea, sumar las utilidades de todos los clientes, sujetas a no desbordar ninguno de los enlaces de la red, o sea, restricciones de capacidad de la red. Este problema tiene en sí mismo ya metida la eficiencia, porque la solución a este problema va a ser eficiente, y tiene un cierto criterio de justicia en la medida que yo, si las utilidades de todos son iguales, más o menos hay un cierto criterio de justicia entre todos. La pregunta es, bueno, ¿cómo hago para llegar a esa solución, a ese problema, sin que haya un planificador central que le diga a todo el mundo a qué tasa transmitir? Bueno, ahí donde también otra idea de la teoría económica es usar dualidad de la granja, que es tomar este problema, y si no han visto esto, es medio rápido, pero el aranjero creo que todo el mundo que una vez lo vio, es sumarle al objetivo las restricciones multiplicadas por multiplicador de la granja, que le podemos llamar precios, informalmente, precio de cada enlace, y el problema se resolvería si uno para precios fijos maximiza en el R y después minimiza en los precios. Ese problema tiene la misma solución que el problema primal que es el que está ahí arriba, que además, dicho eso de paso, tiene solución única y bien comportada bajo hipótesis débil. Bueno, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? Es que si yo reacomodo un poco estas sumas, llego a la siguiente expresión. Lo que tiene que hacer la maximización en la fuente REI tiene dos términos, la utilidad de la fuente y el precio total de la ruta por la que pasa esa fuente. Entonces, es una cosa directamente descentralizada. Si la fuente sabe cuánto cuesta pasar por su camino, puede controlar su velocidad. Y después hay que controlar los precios para lograr el punto de justicia. Bueno, eso es una dinámica, acá está lo de la fuente, cada fuente, es una especie de curva de demanda para los economistas. Y después uno, lo que hace es, en los precios, bajar por gradiente. O sea, tratar de minimizar el objetivo que es convexo por gradiente. Formalmente es un subgradiente y ahí es donde aparece esta proyección. No quiero pudrirla mucho con eso. Pero bajo hipótesis razonables, esto converge globalmente a donde tiene que ir. Entonces, yo controlo los precios con esta dinámica y después, dado los precios, controlo las fuentes con este criterio y esto va a converger al punto de ese equilibrio deseable globalmente. Más aún, si miro la dinámica esta, veo que se parece mucho a una cola. A menos de la constante gama es una cola, es la cola que habíamos hablado antes. Entonces, casi que tengo que realimentar la cola. Otro criterio sería, si tomo esta constante gama como uno sobre la capacidad, es el retardo de la cola esa. Que eso permite implementaciones. Yo tengo que transmitirle a la fuente cuáles son los retardos de cola que tiene en su camino. Eso es algo que se puede medir de alguna manera y comunicarse. O sea que en principio con esta filosofía se podría diseñar un control de congestión que llegue globalmente a un punto justo dinámicamente. Bueno, ¿tuvo éxito esto? ¿Tuvo impacto? Bueno, antes de eso. Hay generalizaciones, hay otras versiones de la dinámica, se llama un primal dual. Yo cuando me involucré en este tema fue en el principio de los 2000. Fue introducido, además el retardo, porque este sistema tiene retardo, yo transmito y después recién recibo la respuesta un tiempo después. que eso complica las cosas bastante porque ahora es una cohesión diferencial con retardo. Pero algunos resultados globales son más difíciles de obtener, algunos locales sí se generalizan. Pregunta, ¿esto tuvo algún impacto en la ingeniería? Como aclaré, llegamos tarde, los hackers venían controlando las redes de hace un rato ya. Bueno, sí y no, digamos. En parte, una cosa, un producto, subproducto de esta teoría es que se puede interpretar lo que está haciendo el TCP de los hackers como resolviendo un problema de optimización de utilidades siempre que uno interprete que la probabilidad de perder paquetes es el precio en vez del retardo de cola como dije acá. Y eso permite, por lo menos, es un análisis aproximado y no es tan riguroso pero permite hacerse alguna idea, por ejemplo, de la justicia que tiene o no tiene el protocolo actual. Lo otro que pasó fue que el protocolo ya no es el actual porque en los años 2000 en esa época se vio que ese protocolo no andaba bien para redes de alta velocidad. Entonces hubo una especie de carrera para ver con qué lo sustituíamos y los que teníamos base matemática queríamos poner el nuestro. En particular, Steven Low, que es mi co-autor de esos trabajos, profesor de Caltech, se jugó mucho a hacer la implementación de esto. Yo participé en las primeras etapas, después yo me volvió a Uruguay y ellos siguieron, pusieron una empresa que implementó una caja que hacía este protocolo, la empresa la terminó comprando a Camay, hay quien lo usa, lo que pasa es que no se difundió globalmente por razones más que nada de compatibilidad hacia atrás, es difícil cambiar a todo el mundo a la vez. Pero sí hubo otra gente, otros hackers que retocaron el protocolo anterior y eso si bien no son de base matemática como esta, creo que es legítimo decir que fueron influenciados por toda esta discusión de la justicia y la matemática. Creo que el resultado es que esta es una teoría que tuvo algún impacto. Muy bien, ese es el primer punto que quería contarles. Entonces vamos a pasar a un segundo punto, estoy mirando la hora, pero... empecé tarde, empecé tarde, pero voy a terminar sobre la hora del brindis. ¿Qué es la dinámica de conexiones? Hasta ahora estamos hablando de la red como conexiones permanentes que van mandando paquetes, paquetes, paquetes. Pero en la práctica lo que pasa es que hay trabajos que llegan, se transmite, se baja el archivo y termina y se va. Entonces hay una dinámica que es más lenta, de una escala más lenta que tiene todo ese asunto de arribos y partidas, otra vez del estilo de la teoría de colas. Entonces parecería que hay que volver a la teoría de colas para estudiar esa dinámica que es más lenta que la otra. Tiene algunas peculiaridades. En particular, la disciplina de servicio. No se atiende en las conexiones esas de a uno, sino que están compartiendo los recursos de la red. Entonces al mismo tiempo estamos atendiéndolas a todas las que están presentes en la red en cada momento. Y el otro tema es el tema del tamaño de los trabajos. Hasta ahora se lo han asumido exponenciales. Resulta que esa hipótesis resulta muy restrictiva. Se han observado que los trabajos, la estadística de los trabajos por Internet es una estadística de colas pesadas, digamos, heavy take. Entonces habría que tener una teoría que fuera más general que el caso exponencial. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de la parte primera de la processor sharing, dejando por ahora el tamaño exponencial. Entonces, supongamos que tenemos una cola que hay arribos de trabajos por un proceso de poisson de vuelta de tamaño exponencial y ahora la diferencia es que estos trabajos comparten una capacidad C de transmisión. Y vamos a suponer lo que se llama la cola del processor sharing que es una cola simple donde comparten todos por igual. O sea, si tengo X trabajos presentes en la red, cada uno se lleva C sobre X de ancho de banda. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo evoluciona? ¿Cuáles son las propiedades estocásticas de este proceso? Resulta que el resultado es el mismo que el anterior. Otra vez la cola MM1 termina teniendo el mismo processor sharing y tiene la misma estructura que la otra. Es una cadena de marco de tiempo continuo con estados en la cantidad de trabajos y distribución estacionaria geométrica. En fin, las mismas propiedades. Lo que querríamos generalizar es en dos direcciones. Por un lado nos gustaría que no fuera solamente un servidor sino que teníamos toda la red como teníamos antes. Y segundo, como les dije, querríamos que los trabajos no fueran necesariamente exponenciales. Entonces vamos a hablar de estas dos generalizaciones por separado y después juntas. Empecemos por la de la red, lo que se llama el band of sharing de internet. Ahora estamos en una situación fíjense, tenemos una cantidad de rutas en la red. En cada ruta hay una cantidad de trabajo llegando y los que están en la misma ruta van a empezar a compartir el ancho de banda que les den y se van a llevar la misma cantidad de ancho de banda en esa ruta. Pero los que estén en otra ruta se van a llevar otra cantidad. ¿Y cómo se determina cuánto se lleva cada uno? Bueno, se determina en la etapa que estuvimos hablando antes, el control de congestión, que habíamos modelado como un problema de maximización de utilidades. Bueno, tomamos ese modelo la única variante acá es que le puse un x sub i acá porque por cada ruta hay x sub i conexiones, hay un factor más pero es la misma cuenta de antes. Y entonces, esa es la asignación de recursos. Entonces, si ahora le agregamos los arribos, arriba en conexiones poazones en cada lado en forma independiente con tamaños por ahora exponenciales, tenemos un sistema que es una cadena de marcos que ahora vive en un espacio n a la d, siendo d el número de rutas, que cada una tiene sus arribos y sus partidas. En ese sentido, pero no están desacoplados porque la tasa de servicio que es la que termina las partidas resulta de resolver un problema de optimización acoplado entre todas las fuentes. Entonces, es un problema relativamente complicado y no sorprendentemente no tiene solución explícita esta cadena. No tiene una distribución estacionaria conocida. Sin embargo, se pueden decir algunas cosas. Esta gente, Bonal y Mazulia, que trabajaron poco después de que Kelly propuso este modelo, tiene un resultado siguiente, que es, ¿cuándo es estable esta cadena? Y estable quiere decir que es recurrente positiva, que no explotan los estados sino que estabilizan en una probabilidad estacionaria. Bueno, bajo una hipótesis, que es una familia de funciones de utilidad que se le llama alfa-fer, que son los que tienen su derivada, es una potencia. Vamos a tomar esa familia nomás. Probamos lo siguiente, que es que si esta suma, que es la carga media de trabajo que pasa por cada enlace, es menor que su capacidad, o sea, eso es claramente una condición necesaria en el sentido de que si fuera más que la capacidad no hay forma de que esta cola se estabilice. Pero si en ninguna ruta, en un enlace se viola la condición de que el trabajo que quiere pasar por ahí en promedio es menor que la capacidad, entonces, este control de congestión se las arregla para que la cosa quede estable. Eso es lo que demostraron. Si vamos al método de prueba, curiosamente, otra vez, a falta de poder resolver la cadena explícitamente, primero hicieron un modelo de fluido donde ahora tomaron los X como variables reales, o sea, otra vez pensamos que hay muchos trabajos y entonces los átomos son trabajos y la población de trabajos es la cantidad y genera una cuestión diferencial ordinaria en RD y ahí encontraron una función de Leapunov que mostraba que convergía cero y con eso se puede después adaptar la prueba para probar que la cadena en la estocástica cumple lo mismo. Yo sobre esto no voy a hablar más porque trabajo ajeno y además no tengo más tiempo, pero es interesante cómo empiezan a combinarse las escalas, la escala de conexiones con la escala de abajo de asignación de TAS. Bueno, el otro tema que les planteé es el tema de que los trabajos no son exponenciales. Entonces, suponer que hay una G acá, quiere decir que la distribución del tamaño de los trabajos es una distribución general y vamos a llamarle G de sigma a la distribución de probabilidad complementaria, la probabilidad que el tamaño sea mayor que sigma. La dificultad de estudiar colas cuando no son exponenciales es que no basta con tener el estado del número de conexiones que hay en este momento para saber lo que pasa, sino que hay que tener información adicional para tener un estado completo en un proceso de marco. En particular, hay que mantener los trabajos remanentes como estado. Acá por la duda está ¿qué es un proceso de marco? Un proceso de marco tiene un estado tal que si quiero predecir la distribución del proceso en T más S y conozco el proceso hasta T, me basta conocer el proceso en T. Ahí está resumida toda la información del pasado para poder determinar la estadística del proceso en T más S. Bueno, ¿qué tengo que guardar en el estado? No me alcanza con saber cuántos trabajos hay. Tengo que saber además cuánto trabajo pendiente tienen. Y una forma que se ha encontrado de modelar eso es poner una serie de masas, considerar la semirrecta real positiva, sigma, y poner una cantidad de deltas de Irak masas puntuales en esa recta. ¿Cuántas, tantas como trabajos haya en el proceso en este momento? Y en los lugares de ubicación como el trabajo remanente que tiene. Entonces, esta representación me dice las dos cosas, cuántos hay y cuánto trabajo les queda por servir. Si hay un arribo nuevo, es una nueva, llueve una nueva con el delta acá. Y por otro lado, si hay un servicio de tipo processor sharing, todas las deltas se están moviendo hacia la izquierda a una tasa R que es C sobre X, depende de cuántos son, pero todos por igual. Entonces, piensen, va llegando uno, se va moviendo a la izquierda, eventualmente cuando llega uno a cero, se va. Y esa es la dinámica del proceso en este caso. Bueno, ¿se puede hacer algo matemática con esto? Bueno, por ejemplo, la distribución estacionaria de este proceso es conocida. Interesantemente, la cantidad de personas en equilibrio sigue siendo geométrica como en el caso anterior y se puede ver cómo se terminan los trabajos remanentes en estado estacionario también. Eso voy a saltear. Así que, bueno, hay una forma de estudiar estas colas con más generalidad, pero siempre con un solo servidor. Bueno, y ahora sí quiero las dos cosas, o sea, que sean una red y que sean trabajos generales. ¿Puedo hacer algo? Entonces, ahí otra vez la recomendación, la receta es pasémonos a modelos tipo fluido. Entonces, ¿qué ponemos en vez de este estado que sea un fluido que me dé la idea de cómo funciona este sistema cuando hay grandes cantidades de trabajos? Bueno, lo natural es agarrar y decir, estos deltas son ahora una densidad distribuida de masa que tiene una total X, que es el número de trabajos, y esto me dice cómo está distribuida en el trabajo remanente, esta es la densidad. Va llegando, va lloviendo trabajo con distribución G y se va desplazando hacia la izquierda y cuando llega y se desborda por el costado del fluido. Esa sería la visión intuitiva. Para escribir ecuaciones es más cómodo hacer lo siguiente, en vez de trabajar con estos estados, trabajar con las integrales de sigma hasta infinito, sería la distribución complementaria. En este lado sería una función escalonada que tiene tanta la altura tiene el número de trabajos y los escalones están en los trabajos remanentes. Si uno pasa el límite de esto con muchos escaloncitos y renormaliza el tamaño de los escalones llega una cosa que es presumiblemente una función continua que sería la integral de esto de sigma infinito. Bueno, hay gente que se ha dedicado a estudiar estos procesos a valores medida y sus límites fluido que es este grupo de Gromoli Williams Ruth Williams una probabilista muy conocida son temas muy espinosos y muy delicados muy especializados yo no digo conocer toda esa matemática algo hemos mirado pero realmente me pongo gente en el mundo que entiende eso del todo. Nosotros nos hemos limitado a decir vamos a aceptar que esto se puede hacer y vamos a ver cómo quedaría la dinámica en ese mundo y resulta que la dinámica natural acá es una ecuación de vidas parciales porque uno tiene este estado FT sigma mide básicamente qué población hay de trabajos que en tiempo T tienen trabajo residual más que sigma entonces si yo quiero ver cómo evoluciona este estado tengo que tener en cuenta los nuevos arribos que ocurren en un intervalito de tiempo esos aumentan el F y después se propaga hacia la izquierda el perfil S con velocidad R y R a su vez puede depender del estado porque el profesor Schering tiene esa condición entonces esto sería terminamos con una ecuación de diferencial que se puede escribir así se puede justificar a lo físico poniendo diferenciales justificar lo mejor de parte de los procesos es realmente difícil la pregunta es con esta ecuación podemos hacer algo bueno primero que encontramos hacer y esta ecuación me la planteó primero Kevin Tan que es un criador de Cornell a ver si podemos hacer algo para este problema justamente que es extender resultados del gobernador y Mazulier a trabajos arbitrarios y no exponenciales que mucha gente está tratando de hacer desde que surgió el trabajo del gobernador Mazulier y logramos hace unos años hacer una generalización usando esta dinámica para este problema y eso se basa en encontrar para esta función dicho sea de paso yo no tengo ninguna educación formal en la ecuación de edad parcial entonces pusimos a talentear acá a buscar una funcional que pudiéramos demostrar que tipo Leapunov decrece sobre las trayectorias y entonces entramos a masajear acá aparece un F sub i porque hay una funcional de estas para cada ruta entonces hay que sumar en las rutas y después de muchas vueltas llegamos a una expresión así no voy a contarles que va en cada lado y es el tipo de caso en que uno hace toquetea las cuentas para lograr que le den las cosas sin necesariamente una expresión intuitiva de para qué sirve yo durante mucho tiempo pensé que con esto nadie iba a hacer nunca nada porque demostramos la conjetura que estaba abierta pero la prueba es tan extraña que nadie nunca la va a usar ahora este año apareció un grupo que tomaron nuestra función de Leapun y nos hicieron otra cosa con ella lo cual me agradó bastante pero bueno muy bien ese es el tema el segundo tema y voy a tratar en 5 minutos de darle el tercero para hablar un poquito de la red de potencia antes de terminar el tercero es otras formas de variación de la capacidad o sea uno estudia colas MG con otras tasas de servicio la más famosa y vieja es la que se llama la cola MG infinito que es donde a cada trabajo le asigno una capacidad fija R sub cero o sea que la capacidad total del sistema tiene que crecer linealmente con la población del momento o sea cada vez que llega un trabajo nuevo le abro una ventanilla nueva después la cierro cuando se va esa es una cola clásica pero hay otras por ejemplo hay un modelo que hicimos de los sistemas peer to peer los sistemas peer to peer son como BitTorrent son los que todos ustedes usan para piratear películas se basan en el siguiente criterio hay algunos servidores que tienen la película y están dispuestos a compartirla la dividen en pedacitos y empiezan a repartir pedacitos después hay una cantidad de se llaman leechers o gente sanguijuela que vienen a a bajar el archivo pero el protocolo les pide que si usted quiere bajar tiene que al mismo tiempo estar dispuestos a subir otros pedacitos que ya bajó a otra gente entonces estos se transforman mientras están se transforman en servidores entonces la capacidad de servicio tiene una parte fija y una parte variable con la población eso es una característica bastante atractiva a esta red desde el punto de vista de performance más allá de sus connotaciones de piratería entonces de alguna manera es una mezcla de la arcola de este MG infinito con una capacidad fija y la cola MG1 que estábamos hablando antes entonces bueno este modelo de las colas de las ferrides peer-to-peer lo hemos desarrollado y de hecho termina prediciendo muy bien cómo evoluciona la población de Peers todo esto tiene experimentos simulaciones experimentos que no estoy mostrando porque no hay tiempo pero una cosa más general o más genérica aún es uno podría tener y hoy en día se está usando en los data centers que reciben trabajos para servir la posibilidad de escalar la capacidad o sea cuántos servidores tienen prendidos en el data center si los tengo prendidos me gastan me gastan energía entonces sería bueno poder adaptar los que tengo prendidos a la demanda entonces eso se llama speed scaling o sea c de x sería la capacidad de la cantidad de servidores prendidos x es la cantidad de clientes y la tasa de cada uno sería c de x sobre x entonces uno podría elegir bien esta función para algún compromiso entre por ejemplo la energía y la performance bueno voy a hablar entonces en esas situaciones que podemos estudiar la dinámica de estas colas bueno sigue siendo seguimos podiendo estudiar con la dinámica con una ecuación de entidades parciales parecida a la que mencioné antes que es donde otra vez la tasa de servicio aparece acá es todo más o menos lo mismo acá lo hice para el caso de trabajos determinísticos o sea todos los trabajos tienen el mismo tamaño que es en las redes peer to peer es lo correcto todos estamos bajando el mismo archivo pero en otros casos pueden ser así bueno suponiendo que la capacidad esta entonces la capacidad se escala la capacidad x por x va creciendo con la población y para casos no triviales es cuando la capacidad si está vacía la cola no alcanza para cubrir la demanda entonces tiene que subir pero si sube suficiente llega a cubrirla entonces en este caso se establece un equilibrio con una población intermedia de gente y con una capacidad igual a la tasa de arribos y después el perfil de trabajos remanentes sigue la misma estado estacionario que habíamos discutido antes bueno pero antes habíamos discutido un problema que tendía a cero ahora este no este tiende a un estado estacionario distinto de cero entonces cuál es la dificultad de eso yo quiero me hago la pregunta y otra vez ambicioso quiero probar la estabilidad global de esta dinámica a este equilibrio y otra vez sin saber mucho de ecuaciones de edad parcial soy ecuaciones no muy ortodoxas porque el término este es no colocado o sea realimenta con el FT en cero no es un FT en el lugar que está a la gente que le pregunté que se dedica a ecuaciones de edad parcial no le sonó a nada entonces la pregunta es ¿podemos probar estabilidad global? le dimos muchas vueltas y terminamos encontrando un camino que es otra técnica que quería mencionar sobre todo para los dinamistas que son los sistemas monótonos no sé si es un tema muy conocido el tema de los sistemas dinámicos monótonos yo lo descubrí no hace tanto hay una homografía de Hirsch y Smith Hirsch es el mismo de Hirsch y Smith Jorge Levois me hablaba medio mal de él pero decía que él se había mandado una bandidad con una luna pero es un tipo muy famoso bueno esta homografía tiene una especie de tiene una cantidad de cosas pero en particular ¿qué estamos hablando? sistemas que mantienen un orden un orden parcial en un espacio entonces supónganse el orden parcial que estamos considerando para un sistema de dimensión infinita sería por ejemplo el orden coordenada coordenada este número es menor que este porque sus dos coordenadas son menores que sus dos coordenadas formalmente uno puede decir que hay un cono que define los elementos positivos y la relación de orden es cuando la diferencia de las cosas está en el cono y eso se puede aplicar en un espacio cualquiera espacio de vanas en particular entonces una dinámica se dice monótona cuando preserva el orden después hay fuertemente monótona ¿qué ventajas tiene eso? otra vez muestran que las dinámicas son bastante aburridas desde el punto de vista de los dinamistas hay un cantidad de cosas raras que no pueden pasar de alguna manera exagerando es como una dinámica en R1 no puede pasar mucha cosa porque las trayectorias no se pueden cruzar bueno ese es un orden total este es un orden parcial es un poco más débil pero igual hay una cantidad de cosas que se descarta entonces hay un par de resultados que dicen por ejemplo si yo tengo un sistema que tengo hay un abierto que es invariante bajo la dinámica y preserva el orden y hay un solo equilibrio en ese punto por ejemplo ese es un atractor global de la dinámica teorema es así aparece entonces bueno con eso lo que hicimos es aplicar a esto ¿y cuál es el orden natural acá? el orden natural de dos perfiles de dos estados de estos es el orden punto a punto la trayectoria de F de sigma está arriba de la otra si está arriba para todo sigma ¿y qué tiene que pedirle uno a la R para que esto preserve el orden? bueno lo natural de pedirle es lo siguiente es que sea decreciente la R sea decreciente ¿por qué? porque estas dos curvas tienen el mismo empuje hacia arriba que viene dado por los arribos pero el transporte hacia la izquierda si la que está abajo se transporta más rápido entonces nunca la va a alcanzar nunca se van a cruzar estas dos curvas si empiezan en el orden van a seguir en el orden entonces parecería que eso hay que pedirle y eso lo cumplen las redes peer-to-peer por ejemplo y otra cantidad de escalados cumplen eso entonces bueno en estas condiciones parecería que tenemos un teorema de estabilidad global bueno para un matemático no tenemos nada todavía porque hicimos dibujitos y de hecho para usar los teoremas de Hirsi-Smith tenemos que identificar el espacio de Banach hay que ver cuáles fusiones continuas hay que probar que hay órbitas compactas que son más complicadas etcétera etcétera acá paramos eso no lo hemos hecho si hay alguien interesado en hacerlo puede ser interesante nosotros hicimos una versión infinitodimensional que es discretizar la dinámica en el eje sigma que al respecto de la aplicación es igualmente bueno escribir una ecuación ordinaria que representa la misma dinámica que la PDE y ahí si hay unas caracterizaciones de cuando un flujo es monótono que son interesantes por ejemplo hay un criterio que dice que el flujo es monótono cuando el jacobiano del campo es no negativo fuera de la diagonal se llama matriz de Metzler bueno usando ese tipo de técnicas pudimos demostrar un resultado global hace un par de años con esto pero después no nunca más la seguimos y si hubiese alguien interesado en seguir la versión infinitodimensional sería interesante muy bien para terminar voy a hacer una rápida pasada por otras redes porque los últimos años hemos dedicado bastante a redes de potencia que no tienen en principio nada que ver con esto entonces una pequeña introducción a redes de potencia otra vez es una red enorme tan grande como la otra la que ustedes todos conocen de los cables eléctricos pero claro la física es bastante más complicada en estos nodos hay unos generadores electromecánicos son unos equipos que rotan y producen inducen corriente eléctrica en régimen sinusoidal todas las variables del sistema son sinusoides en principio todas las sinusoides deberían operar la misma frecuencia sincrónica 50 ciclos en Uruguay y eso ocurre siempre que hay cuando el sistema está en equilibrio y la energía generada es igual a la consumida el sistema está todo sincronizado a esa frecuencia si hay un desequilibrio lo que termina a pasar es que algunos osciladores por ejemplo si baja la demanda tienden a acelerarse alguna de las máquinas que están generando entonces producen variaciones de frecuencia para arriba y para abajo entonces es un problema bastante delicado mantener toda esta red sincronizada y si se ven muy grave las variaciones se desincroniza la red y se apaga todo es un tema clásico pero muy complicado entonces acá hay una simulación que me pasó un colega que fue del grupo nuestro que acá estábamos trabajando que en realidad no es una simulación es un dato real de un evento en Estados Unidos acá está la frecuencia nominal 60 ciclos en todos los nodos de una red eso es verde cuando sube por encima se pone roja cuando baja se pone azul o violeta y esto es un evento que ocurrió en tiempo real y la simulación más o menos mi computadora la corre en el tiempo que ocurrió en la realidad entonces hay una perturbación que se pone rojo se propaga el rojo se viene el azul oscila para arriba y para abajo la frecuencia de todos esos puntos entonces de alguna manera mantener todo ese sistema controlado es un desafío muy grande y no ocurre solo hay en todos estos puntos en distintos puntos de la red hay algunos generadores que están a cargo de mantener el equilibrio o sea si ven que se van para arriba de la frecuencia actuar bajando su generación o subiendo su generación eso es un problema clásico la matemática no la voy a mencionar pero es complicada e interesante bueno qué otra cosa se podría hacer más modernamente hoy en día aparecen lo que se llaman las redes inteligentes donde las cargas de la red se podrían modificar en tiempo real no solamente la generación entonces tal vez en vez de hacer que un generador se genere más o menos se le podría pedir alguna carga que baje o suba su nivel de consumo alguna no muchas cargas juntas para lograr efectos de regulación un ejemplo por ejemplo si un garage de carga de vehículos eléctricos si uno piensa en un garage de carga de vehículos eléctricos van llegando autos y si cada uno se enchufa y empieza a cargarse en el momento que llega va a haber un perfil de carga total que va a subir y bajar con la población de autos que hay cargándose se ha pensado hace tiempo que uno podría de forma más inteligente manejar cuando se cargan los autos diferir un poco la carga de algunos o cargarlos más despacito para que por ejemplo el pico sea más bajo de hecho el grupo este mismo Steven Lockhart está trabajando en estas cosas también están haciendo cosas de este tipo en un garage real en California se les robé las transparencias pero otra cosa que uno podría hacer con el perfil de potencia es hacer que esta potencia total siga la trayectoria que uno quiera para compensar justamente desbalances que tiene el resto de la red y eso es lo que estamos tratando de mirar con qué herramientas bueno acá es donde influenciados por Andrés Ferragut nos metimos a hacerlo con teoría de cola este cuál es el problema el problema sería tenemos cargas que van llegando por ejemplo autos que van llegando a una tasa lambda a un sistema y tiene una energía que tienen que cargar y tiene una potencia nominal a la cual se cargan acá la física es muy sencilla el tiempo de carga va a ser la energía debido a la potencia este es el tiempo que necesitan estar cargándose ellos pero en principio podrían tener tiempo extra le llamamos laxitud laxity que es el tipo va a estar ahí el auto lo va a dejar cinco horas y con dos horas lo cargo entonces tres horas es la laxitud entonces llega a la red con un perfil de trabajo para hacer y tiempo extra si yo lo empiezo a cargar enseguida a todo trapo va a ir bajando su trabajo remanente y va a mantener su tiempo extra si yo lo hago esperar es al revés vas consumiendo el tiempo esta y no avanza nada en el tiempo de servicio pero yo podría hacer cosas intermedias podría elegir una carga a una tasa menor una fracción de la carga completa y hacerlo moverse de otras maneras en el diagrama entonces acá tenemos un problema de colas nuevo que es supongan que van llegando cargas al proceso de Poisson cada una con una distribución de servicio y laxitud la sirve con un criterio y después se van cuando llegan a sim igual cero y si pasan por L igual cero ahí perdieron el deadline ahí se les gastó el tiempo extra y podrían pensar en elegir los U sub K de forma de que el total de energía cargándose siga algún criterio por ejemplo reducirle la varianza es una forma de mantener los picos bajos o por ejemplo hacerlo seguir otra señal de control bueno ¿cómo andamos de vuelta? más o menos pero si la idea nuestra fue queremos hacer un modelo macroscópico de esto y mantener el control simple no gustaría tener un agente que tuviese que decirle a cada auto es de mucha complejidad a qué velocidad cargarse entonces es una consigna simple global que pudiese manejar a toda la población entonces se nos ocurrieron varias esta es la más simple esta todo lo cargamos a una tasa fracción de servicio U o sea la misma pendiente y que vayan para abajo y esta algunos van a perder el deadline van a pasar a L negativos esta es otra que es lo que se llama el lease last is far que es una política que ya existía hace mucho tiempo que es yo le cargo a los autos que tienen menos tiempo extra y a los otros los hago esperar van llegando pero mantengo una fracción de U de autos en carga y el resto esperando también hay alternativas para cumplir las deadlines en forma firme que no se pase nadie para abajo por ejemplo una es esta que es a cada auto que llega le asigno la U correcta para que se vaya justo en el momento que se despira el tiempo libre y eso es algo que podría ser el auto mismo yo tengo 3 horas y tengo que agarrar tanto bueno elijo la potencia que me va a hacer terminar en tiempo justo o esta otra que es lo cargo en una cierta fracción U pero cuando se le acaba el tiempo extra lo pasa a cargar a todo trapo para que no pierda su deadline bueno que se puede estudiar sobre estas cosas hemos mirado varios temas pero vamos a hablar de uno solo hoy que es estudiar justamente este último caso como un proceso de Markov suponiendo que tenemos arriba de Poisson y tenemos exponenciales por ahora en la sigma y en el L entonces queda una cadena de Markov en dos dimensiones que se puede resolver en este caso se puede resolver la cuestión estacionaria por lo menos para U fijo pero si quiero variar el U va a ser más interesante estudiar su versión modelo de fluido otra vez considerar que las poblaciones son grandes y entonces usar ecuaciones diferenciales en vez de de valores discretas y entonces queda una dinámica así donde U de T es la variable de control N y M son las variables de estado y P es la salida la potencia de salida se puede otra vez validar esto con un límite de fluido a partir de la cadena ahora una cosa más y los dejo ir cuando uno quiere estudiar estos sistemas que por ejemplo quiere controlar la varianza sería interesante a nivel macroscopio que no fuese todo determinístico que no tener solamente un equilibrio entonces lo que puede hacer uno es un límite un refinamiento que es un modelo de difusión que es tomar como el teorema central del límite y tomar un modelo de ruido alrededor de la trayectoria fluida y esto formalmente se escribe más o menos así y la forma que toma es una ecuación diferencial estocástica donde están ahora las variables de estado con su drift con su parte determinística pero también excitadas por varios ruidos que son ruido blanco o sea son binners independientes ¿cuántos binners puse acá? el criterio es pongan uno por cada transición de la cadena usted ponga un término determinístico WDT y un término estocástico raíz de WDW independiente y eso es el modelo correcto de difusión eso es un resultado de CURSS hace unos cuantos años que permite tener un modelo estocástico macroscópico pero con varianza la maquinita que le hemos usado nosotros lo que hacemos con estos modelos es esto sigue siendo no lineal y habría que estudiar transitorios de estos procesos puede ser complicado pero lo que es relativamente fácil de hacer es agarra el equilibrio del fluido y linealiza esta dinámica alrededor del equilibrio y eso es lo que dice acá queda una dinámica lineal con una cantidad de términos de ruido y por ejemplo se puede fácilmente a partir de una ocasión de este tipo calcular la covarianza del estado en tiempo en régimen y dicho sea de paso en simulaciones que no estoy mostrando esto anda muy bien predice muy bien lo que pasa en los sistemas discretos o puede uno esto es ya más complicado y lo último que pongo es decidir cómo controlar si yo quiero recuerden ese problema que dije antes me viene una referencia del operador que dice yo necesito que vos controles la potencia a tanto para regular la red yo puedo hacer un diagramita que es así acá está mi sistema de cargas diferibles con su ruido con su control y diseño un controlador no importa cómo eso se escapa un poco de la charla de hoy para que el error cometido entre lo que me piden y lo que yo hago sea lo más chico posible y de hecho se valida con implementaciones y con resultados concretos bueno termino un poco la pasada y voy a concluir como conclusión creo que haber demostrado que la red de ingeniería es un caso interesante y también importante para aplicar la matemática hay distintas ramas que aparecen aparecen cuestiones diferenciales aparece optimización convexa y teoría económica aparecen procesos aleatorios distintos tipos la parte que no mencioné porque no lo hago yo pero sé que aparece también la teoría de grafos y claro las redes son cada vez más preponderantes todos lo sabemos así que parecería que a futuro hubo una cantidad de oportunidades de seguir haciendo buena matemática y aplicable en estos temas otras líneas quería comentar para terminar hemos trabajado hace poco en cosas de redes de calles que es un tema también tiene bastante de proceso aleatorio aleatorio ahora está medio parado porque el estudiante se nos fue con Diego Goldstein que está acá adelante y Andrés estamos trabajando en temas de computación en la nube ahí donde tenemos este sistema de capacidad variable la nube puede no sé si uno puede contratarle a un proveedor Amazon no sé instancias de cálculo entonces y uno puede en tiempo real variar cuántas instancias de cálculo le contrata entonces eso permite hacer esa capacidad escalable que les hablé de forma bastante libre bueno cómo debería hacerlo hacerlo funcionar uno y hay una cantidad de desafíos que aparecen ahí eso estamos estudiando con Diego Goldstein y tenemos un nuevo proyecto empezando en esta área justo ahora así que digo y estamos buscando gente así que si alguien está interesado en estos temas por favor arrímese en red de potencia tenemos una cantidad de cosas también en regulación de frecuencia hay otros temas de optimización convexa muy interesantes para lo que se llama el flujo de carga óptima eso no lo toqué hoy y también hay temas de almacenamiento de energía con la cual tenemos cierto contacto con la industria local en el tema bueno con eso es todo gracias